Música Redumba la lápida del cementerio Reina la sombra, la sorda de muertos La sociedad bastarda que arda en el fuego Que se abran las jaulas, que comienza el infierno Que no se sorprendan cuando nuestras granadas Aciertan al cuerpo de la basura policiaca Llevamos la guerra, tatuada en nuestra sala Luz de fogata, la realidad produce náuseas Y que todos mueran en las tinieblas de la esperanza Yo grito profundo el odio desde la entraña Mezclando la receta que les volará la cara Hermosa artesanía, explosiva, incendiaria Andamos revoltosos, pisando la tierra Propagando la tensión, no hay derrota sin tregua Peleando bala a bala, cuerpo y cuerpo, pecho a pecho En las calles del terror lanzando todo mi veneno Que sientan el miedo cuando nos enfrentemos Guerreros hambrientos, sedientos de fuego Hechizos, conjuros, la guerra y sus muertos Reviven oleadas el crimen perfecto Las aves se aquitan, se quiebra el silencio El cielo en llama, la esquina al infierno Las armas cargadas espero el momento La sangre es fría, el corazón es de hierro Voy a seguir mirar y degollar la autoridad Porque son los responsables de la miseria que veo La clorofila de la planta se ha ido evaporando Porque dos bastardos nos la han estado respetando Por tanto, si pretendemos cobrarla Debemos preparar y dar con herramienta budizada Con un pulzón darle al corazón Con mi cabeza y energía me alimento de su sangre Naufragamos la tormenta, temerarios al encuentro Entregados a la idea de concretar nuestros aciertos Yo también grito en silencio en esas noches de terror El susurro del viento también recorre mi interior También recorren mis gritos Se hace testigo, el susurro del viento También grita conmigo, busco el punto de fuga Donde el impulso desencadena Sobre el ojo del poder caerá nuestro grito de pena A experimentar las ideas, a no engañarse A convencerse, a desafiarse Gracias por no tomar es tan serio Que nuestro vómito nunca buscó convencerte Repudiamos la explotación que por siglo no ha violentado Utilizamos la violencia contra quienes la han promulgado Gracias por ver el video Gracias por ver el video